Aunque tres policías municipales de la zona sur presentaron su renuncia tras el asesinato del comandante de Camalú y uno de los agentes, el alcalde Marco Antonio Novello descartó que exista miedo entre el personal de la Dirección de Seguridad Pública. Asimismo, agregó que se están invirtiendo 28 millones de pesos en armamento y cámaras, además de 25 millones de pesos adicionales que se aplicarán una vez que se haya ejercido el 70% de fortalecimiento para la seguridad pública de los municipios. Los proyectos del ferrocarril, la modernización de los puertos del Sausal y Ensenada, así como el aeropuerto, colocarán al municipio en una situación envidiable para que acudan los inversionistas de todo el mundo. Así lo consideraron integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, representación Ensenada, luego de una reunión con Manuel Guevara Morales, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Con una inversión conjunta entre Federación y Estado de 7.75 millones de pesos, la Secretaría de Fomento Agropecuario autorizó obras para la recarga de acuíferos en los ejidos de Sierra de Juárez, Primotapia, Leyes de Reforma y Sonora de la Zona Costa. Este es un resumen informativo de Periódical Vigía, periodismo con la gente.